Hola, soy Rosy, ahora vamos a hacer una exquisita sopa de haba con nopales. Y los ingredientes son 5 nopales, 1 cebolla, 2 ajos, 2 jitomates, 1 cucharadita de consomé, cilantro, medio kilo de habas, aceite de olivo y media cucharadita de sal y nada más. Mis habas las puse a remojar en la noche, cubiertas de agua, les escurro el agua donde estuvieron remojándose y ya las dejamos así. Voy a picar mis nopales en cuadritos, les voy a poner medio litro de agua y les voy a poner la media cucharadita de sal. Los voy a poner a cocer. Yo los pongo a cocer en caso de cobre, porque el cobre corta la baba del nopal, ya no nos quedan tan babosos. Voy a picar mi cebolla en cuadritos chiquitos. Nuestro ajo también lo picamos en cuadritos chiquitos. Nuestro jitomate también lo picamos en cuadritos chiquitos. Mis nopales ya empezaron a hervir y los voy a dejar 10 minutos. Nomás les voy a dar un pequeño movimiento. Mi cilantro es congelado. Yo compro el cilantro fresco y luego lo pongo en papel aluminio, lo envuelvo y lo guardo en el congelador para que me dure. Y este es el cilantro que voy a usar ahorita para mi sopa. Lo voy a cortar. Ya pasaron los 10 minutos y voy a apagarles a mis nopales y los voy a escurrir. Voy a hacer mi sopa en la olla express. Le prendo a la olla, le pongo un poquito de aceite de olivo, 3 cucharaditas de aceite de olivo. Lo dejamos que se caliente un poco. Mi olla ya está caliente y le voy a poner la cebolla. Acuerden que el aceite de olivo no hay que dejarlo quemar. Nomás que esté caliente. Mi cebolla ya está citronadita, es cuando cambia de color. Vean qué color agarró. Y le voy a poner el ajo. Si el ajo se lo ponemos antes, se quema y se amarga. Después de 3 minutos de que puse mi ajo, vean. Doradito. Le voy a poner el chitomate. Le voy a poner el consomé. Vamos a esperar a que sazone un poquito. Le ponemos un poquito de agua. Nomás para que sazone bien y no se pegue el consomé. Ya sazonó mi jitomatito. Le voy a poner las habas. Le vamos a poner un litro de agua. Vean que no rebasa el tornillo de seguridad. Y le echamos el cilantro. Y vamos a tapar nuestra olla. Recuerden que la olla tiene... Estos dientes son de seguridad. Entonces hay que cerrar bien nuestra olla. Y los mangos tienen que quedar juntos. Tapamos nuestra sopita. No le ponemos antes los nopales porque si no, nuestra sopa no sale con baba. Cuando empiece a chillar la olla express, se cuentan los 20 minutos. A los 20 minutos le apague a mi olla y le esperé a que se saliera el aire. Este poquito que sale, porque si está saliendo, este poquito que sale es normal. Pero ya, ya podemos abrir nuestra olla. Si la abres cuando está sacando aire, te explota la olla. Ya destapé mis habas y es momento de ponerle los nopales. Le prendemos un poquito, le movemos, probamos de sal. A las mías les falta un poco de sal. Les voy a poner media cucharadita de consomé. Lo dejamos cocer 5 minutos para que los nopales agarren el sabor de las habas. Mis habas ya estuvieron, a mi gente le gustan espesitas. Pero si a ustedes les gustan menos espesas, nada más es ponerle agüita y probarlo de sal. Ponerle la sal a su gusto y está listo para comerse. ¡Gracias!